Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, recibió el certificado como socio adherente de la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina, a fin de fortalecer la promoción turística para favorecer el desarrollo de la región. Y qué bueno que tengamos la oportunidad de hacer una alianza estratégica, porque el turismo sin duda es uno de los grandes renglones con el que tenemos que trabajar para acrecentar esta economía de México. Tenemos que difundir todo esto que está sucediendo en América Latina, hacerlo presente y qué mejor que hacer una alianza con la Agencia de Noticias de México. Junto con el licenciado Alejandro Ramos Esquivel, director general de Notimex. Abundó que el objetivo principal de esta organización, que cumple 60 años, es acrecentar y mover a más turistas en América Latina. Para Notimex es un, realmente es un gusto y una enorme satisfacción que una organización tan importante como la COTAL nos proponga ser socios adherentes de esta organización continental. Entonces, es muy importante porque coincide, como muy bien lo señalaba el licenciado Bojorquez, con uno de los objetivos centrales de la agencia, que es promover la imagen de México en el mundo. Y ahora no solo de México, sino de toda América Latina, que constituimos una región de las más importantes del mundo. Respecto al 60 aniversario de la confederación, el licenciado Armando Bojorquez Patrón indicó que se realizarán diversos eventos para celebrarlo. Y reiteró que el turismo es una herramienta de desarrollo y sustentabilidad para los destinos de la región. El licenciado Alejandro Ramos Esquivel puntualizó que con este objetivo, la agencia trabajará utilizando los recursos multimedia con los que dispone, como es el caso de sus redes sociales, Twitter y especialmente Instagram. Notimex El licenciado Alejandro Ramos Esquivel 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 El licenciado Alejandro Ramos Esquivel